Vamos a leer el libro. Hay una confesión muy dolorosa y muy fuerte donde contás que tu papá era alcohólico. Joaquín y yo nos pusimos de acuerdo y dijimos, bueno, vamos a contar aquellas cosas que nunca contamos, que nunca dijimos, con mucho respeto, con mucho cuidado, simplemente porque vemos que nosotros por ahí recorremos muchos sitios de adolescentes con adicciones y por lo general la sensación que tienen es que nunca van a despegarse de eso, que nunca van a poder hacer nada, que nunca van a poder avanzar y que siempre van a estar atados a un pasado doloroso familiar o lo que sea. Humildemente quisimos expresar que no, que tu pasado no te condiciona. El alcoholismo es una enfermedad porque nuestra papá era una persona maravillosa y alegre y extrovertida y bondadosa y generosa, pero tenía esa enfermedad como cualquier otra que es el alcoholismo. Seguro. Un papá era un inmigrante español, asturiano, que llegó acá como tantos y tantos con ánimo de trabajar y de criar su familia y bueno, con esta debilidad, pero nunca dejó de trabajar y nunca dejó de preocuparse por nosotros y de darnos lo que podía e hizo lo que pudo como tantos, como nosotros también. Otra de las cosas también de una sinceridad brutal es cómo vos perdiste tu virginidad y tu primera relación importante con alguien que fue realmente un abusador. Sí, fue una experiencia que relato ahí también muy, muy dolorosa. ¿Qué edad tenías, Lucía? Y tenía 18 años. ¿Una pareja tuya, Lucía? No, 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 era alguien que formó parte de nuestra historia musical que no quiero ahondar porque lamentablemente a lo mejor sigue vivo y no quiero darle publicidad, pero una persona muy trastornada, muy perversa y en nuestra casa también viviendo las cosas que vivíamos. Entonces cuando te agarra una persona así en un momento débil, adolescente, con todo lo que eso implica, colegio de monjas, padres españoles y entonces uno se revela o sale o hace tonterías como puede y bueno, y me tocó. Pero por suerte gracias a la familia, gracias a que Joaquín intervino y un amigo también que era manager también y lo agarraron prácticamente del cuello, el tan valiente arrugó y desapareció, ¿no? Así que sí, sí, creo que bueno, que son relatos de situaciones extremas y difíciles que bueno, uno tiene que luchar con uno mismo y trabajar con uno mismo para poder superarlas y para poder medianamente después buscar al hombre adecuado. Tenía 20 años y no estábamos recién empezando y era tanto lo que había alrededor que no percibíamos nada de esto pero lógicamente cuando nos enteramos se acabó toda esa historia, ¿no? Pero bueno, yo creo que son cosas que te tocan vivir y que en este caso quisimos contar que todo lo que reluce no es oro, ¿no? Darte cuenta de las cosas que valen, de las que no, poder crear a tu hija por supuesto cometiendo horrores diferentes pero quizá no aquellas cosas que uno recuerda que te lastimaban y bueno, y así ir viviendo.